¿Qué canal es su favorito? Muchos ¿Son gays? ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Sí, sí, probando 1, 2, 3 4, 5, 6 Estamos aquí en un nuevo video para el canal Porque hoy vamos a hacer el famosísimo tag 100 preguntas en 5 minutos Sí Estilo Titanes Uy, lo vamos a hacer de una forma bastante increíble Que podrán darse cuenta Andamos hasta estrenando micrófono Aquí fuimos a saltar a la radio Nos robamos este 97,7 La mejor música Exactamente, sonido La cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha El día de hoy venimos para hacer este famosísimo tag Vamos a hacerlo realizando jugaditas, trucos, dominadas Ya saben, al estilo Pambolero, al estilo Titanes Obviamente todo esto lo vamos a hacer sin que se caiga el balón, ¿no vecino? Exactamente ¿Te animas o se te abre? Me animo y no se me abre Así que cada quien va a tener 2 minutos y medio aproximadamente en contestar Seguramente 50 preguntas No lo sabemos Así que 50 Exactamente Quédense con nosotros para ver si completamos este famosísimo challenge Recuerda apoyarnos con tu grandioso like Si es que te laten esta clase de videos un poco diferentes a lo habitual Pero sin duda con mucho estilo, con mucha dificultad Sin más que decir cracks Vamos a darle Venga campi, ¿estamos listos? Ready, ready 3, 2, 1, venga Messi o CR7 CR7 ¿Cuál es el mejor centrocampista para ustedes? Iniesta ¿Por qué no hacen un video sobre una chilena? Porque nos da un poquito de miedo ¿Cómo puedo hacer un sombrero fácilmente? Entrenando con tus amigos ¿Cómo puedo llegar a ser un futbolista profesional? Practicando todos los días ¿Me podrían saludar en su próximo video? Hola crack Neymar Wimbapé Neymar ¿De quién fue la idea de hacer el canal? De ambos ¿Tiene novia? Sí ¿De los tutoriales que tienen cuáles son los que realizan con frecuencia? Regates ¿Dejarán YouTube por dinero? No ¿Harán algún video con otro YouTuber? Claro ¿Para cuándo un juega como Neymar? Próximamente ¿Van a venir a Pachuca? Si nos invitan, sí ¿Se conocen desde pequeños? No ¿Juegan en algún equipo? No ¿Por qué decidieron hacer un canal sobre fútbol? Para que aprendieran trucos como nosotros ¿Alguna vez llegaron a alguna liga profesional? No ¿Todavía practican freestyle? Sí ¿Por qué no fueron futbolistas profesionales? Por la escuela y dinero ¿Dónde se fabrican la mayoría de balones de fútbol? Vietnam ¿Cómo se conocieron? En la escuela ¿Desde cuándo empezaron a jugar fútbol? Cinco o seis años ¿Los combos de freestyle para cuándo? Próximamente, crack ¿Podrían hacer un truco de Dybala? Claro ¿Cuántos años tienen? 26 y 27 ¿Cuál es la mejor forma de pegarle al balón? Preciso y fuerte ¿Son vírgenes? No ¿Cuándo un video con Isra? Próximamente ¿Cuánto es el máximo de vueltas del mundo que pueden hacer? Su servidor 30, vecino 60 ¿Quién juega mejor de ustedes dos? Ambos ¿Qué comida se recomienda antes de un partido de fútbol? Algo ligero para no estar pesado ¿Jugaron en algún equipo profesional y en cuál? No ¿Hay inscripciones para pertenecer a su equipo? Aún no ¿Viven juntos? No ¿Son hermanos? No ¿Quién es mejor de FIFA de ustedes dos? Obviamente yo ¿Qué nombre son sus favoritos? El siete ¿Dejarían que les mande una jugada y le explicarían en su canal? Sí ¿Qué están estudiando? Educación física e informática ¿Juegan pez y quién es mejor? Vecino ¿Qué tanto se preparan para realizar los trucos en su canal? Entrenando todos los días ¿Quién edita los videos? Ambos ¿Qué los motivó a hacer freestyle? Superarnos cada día ¿Es cierto que los patrocina Nike? No ¿En dónde viven? En nuestra casa ¿Qué deciden tener tantos tenis? Es súper chido ¿Tiene tatuajes? No ¿Mi pregunta será la primera? No ¿Cuál es su jugador favorito? CR7 ¿Cuánto miden? Uno setenta y siete y uno ochenta ¿A qué equipo europeo le va cada uno? Real Madrid y Barcelona Listo, cambio Sale Una, dos, tres Cincuenta y tres Cincuenta y tres Va ¿Por qué no fueron futbolistas profesionales? Por la escuela ¿Dónde aprendieron a ser tan buenos? En nuestra casa ¿Cómo aprendes tantos trucos? Practicando ¿De dónde son? De México ¿Se masturban antes de un partido? Uy, sí ¿A los cuántos años se dieron cuenta que les gustaba el fútbol? Desde los cinco años ¿Desde cuándo tienen el canal? Desde el dos mil doce ¿Por qué no hacen más rifas? Porque no participan ¿Si llega Adidas o Puma se ponen sus productos? Claro ¿Me saludan? Me llamo Alan Hola Alan ¿Me regalarían unos botines? Sí, claro ¿Aparte del canal trabajan en otro lado? No ¿Cuál es su más grande sueño? Llegar al millón ¿A qué equipo le van en México? A la Chivas y campeón Cruz Azul ¿Cómo consigo 685 mil suscriptores como ustedes? Constancia y disciplina ¿Cómo empezaron y por qué decidieron hacer videos? Porque para que ustedes aprendieran ¿Por qué sois tan guapos? Porque así soy de chiquito ¿Les dolió que Chile les metiera siete? Sí, mucho ¿Ramos o Puyol? Ramos ¿Neymar es la sombra de Mbappé? Nunca ¿Ronaldiño o Cristiano? Ronaldiño ¿Cómo surgieron sus apodos? Por herencia de papás ¿Quién juega mejor de los dos? Ambos ¿Cuántos años llevan practicando juntos? Más de 10 ¿Qué estudiaron? Informática y educación física ¿Les gustaría venir a Colombia? Sí, claro ¿Cómo supieron que el fútbol era su pasión? Desde chiquitos ¿Qué cualidades debe tener un delantero killer? Meter muchos goles ¿De dónde salió el nombre Titanes? Del significado ¿Cuáles son sus regates favoritos? La bicicleta ¿Por qué se visten tan chido? Porque así somos Si tuvieran la oportunidad de conocer al jugador, ¿quién sería? Messi, claro ¿Qué posición juegan? Delanteros ¿Cuánto ganan en YouTube? Lo suficiente ¿Cuántos balones tienen? Uy, como 15 ¿Cuándo un video con delantero? Pronto ¿Qué canal es su favorito? Muchos ¿Son gays? Sí ¿Han viajado a otros países por medio del fútbol? Sí ¿América o Chivas? Chivas ¿Se han lesionado alguna vez? Sí ¿Alguna vez han fallado goles solo frente a la portería? También ¿Son diestros o zurdos? Diestros ¿Pueden hacer un video para defensas? Sí ¿Con qué graban? Con cámaras ¿De qué número calzan? Yo 7 y Capio 8 ¿Es cierto que sus concursos son falsos? Nunca ¿Ve una foto con Andretti? ¿Lo conocen? Sí ¡Terminamos! ¡No manches! Hasta nos sobró tiempo ¡Venga! ¡Woooh! Un saludo Un saludo Un saludo a todos los suscriptores Y como lo han visto anteriormente cracks Rompimos el récord 100 preguntas En 5 minutos Estilo Titanes Dominando el balón Sin que se cayera Sin cortes Sin edición Para que luego no digan Es que sus videos son editados Es que Son falsos ¿Y quién sabe qué? Así es cracks Como vieron Estuvo muy divertido Así que Les recomendamos que ustedes Lo intenten en casa Igual así Respondiendo preguntas aleatorias Dominando Para que vean que Sí tiene su grado de complejidad Pero se la pasan muy chido Y sin duda Todavía entrenan sus dominadas Exactamente O sea practican Claro, claro, claro Nos vemos en un próximo video cracks Esperemos Hayamos de hacer tus dudas Nosotros somos los Titanes Y nos vemos En un próximo video Bye bye